Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días para todos. Estamos en las Pistas del Mundo. Estamos en este momento en la segunda Copa Nacional de Enduro aquí en el municipio de Salento y nos encontramos con un personaje del ciclismo colombiano, una mujer selección Colombia en este momento compitiendo en las mejores carreras del mundo. Diana Carolina Peñuela. Diana, ¿cómo vas? Bueno, muy bien. Feliz de estar acá, de contagiarme un poquito de toda la energía de los endureros. Hay que estar en todos los eventos de Colombia y de los amigos porque esto es de los amigos. Claro que sí, Diana. Tengo un recuerdo muy grato porque la primera vez que te conocí fue precisamente ganando en el ciclomontañismo y hoy triunfando en el ciclismo mundial. Cuéntale a mis amigos en las Pistas del Mundo en qué estás hoy y cómo está tu vida deportiva y profesional. Bueno, hace un mes regresé de Europa de hacer toda la temporada de clásicas de primavera. Ahorita estoy haciendo un receso y ya pues como un bloque de preparación para lo que se viene, que son otros tres meses en Europa, ya de tours y vueltas, pues como Giro de Toscana, Tour de Noruega, vamos a hacer la Course del Tour de Francia, la Madrid Channel de la Vuelta a España y bueno, entre muchas otras carreras ya de varios días que hay que preparar muy bien y bueno, pues muy contenta también de hacer parte del equipo Ale Chipolini y bueno, no, pues aprovechando también las montañas colombianas para prepararme bien. Qué bien, una mujer marisaleña y pues que nos ha traído muchas satisfacciones a nosotros los colombianos. Dianita, yo quiero preguntarte, pues tú empezaste en el ciclomontañismo. Sí. ¿El ciclismo de ruta te ha dado, esos inicios te han favorecido, digamos, en el momento de montarte, de cambiarte la bicicleta de ruta? Sí, claro que sí, es una práctica que no dejo al lado. Cuando tengo la oportunidad me vuelvo a subir en la de montaña porque es algo que nos da habilidad, que nos da mucha más destreza, más cadencia, incluso más fuerza. Entonces, sí, fueron unos muy buenos inicios porque pues me enseñó cómo coger curvas, cómo ser un poco más hábil sobre la bicicleta. Entonces, pues agradezco mucho haber primero estado pues en los dos, tres años que estuve de ciclomontañista y pasar a la ruta fue una ventaja pues muy grande que me ha ayudado muchísimo a ser un poco más hábil en las carreteras. En toda tu carrera deportiva, ¿cuál ha sido tu mejor logro? Pues la verdad, mi mejor logro, siempre lo he dicho, fue la primera vez que firmé con un equipo profesional. Eso pues para mí era como haberme ganado un mundial, pero entre otros pues haber sido cinco veces Selección Colombia para campeonatos mundiales, mis medallas en Juegos Bolivarianos, en Juegos Suramericanos, varias veces su campeona nacional, entre otros pues también suman. Pero firmar mi primer contrato profesional es el mayor logro que he tenido. Bueno, y por último, ¿cuál es tu, qué te falta en el ciclismo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué es lo que te falta lograr en el ciclismo? No, me falta todo, pues me siento en pañales todavía, la verdad es que falta lograr muchas cosas y bueno, pues poner un poquito y abrir mucho más las puertas para las niñas que vienen. Yo creo que si uno hace las cosas bien y deja en alto el nombre del país, pues van a venir muchas más oportunidades para las demás y bueno, pues esperamos hacer muchos resultados positivos y darle más satisfacción y más alegrías pues a los amigos y a Colombia entera. Claro que sí, que bien, es muy grato para nosotros aquí en este canal de En Las Pistas del Mundo encontrarnos con una ex ciclomontañista que hoy triunfa en el mundo entero, en el ciclismo. Muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en tu carrera porque apenas estamos empezando. Mil gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias a todos y nos vemos en Las Pistas del Mundo. Chao, chao. 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 Chao.